El árbitro dice que no pasa nada, juega Alesh, qué buena diagonal de Alesh, el balón dentro para Iván Martín, gol, 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 gol. Gol de Iván Martín que marca el primero del Girona, no falla ahora sí, el equipo de Mitchell, excelente el envío y excelente la finalización del 23 del Girona. Estamos viendo muchas acciones muy buenas en el fútbol, ¿no?